Muy buenas a todos, soy Escocés y volvemos con No Man's Sky. Mi primera partida, aprovechando que ha salido el update de Frontiers, lo he cogido desde cero y me apetece pegarle mucho, muy fuerte. Yo mientras vosotros tengáis interés en la serie, aquí vamos a estar dándole lo más duro posible. Muchas gracias a todos por contestarme las preguntas, sois majísimos, muchas gracias. Si es cierto, hay que seguir leyendo. Es que, por ejemplo, lo de la pistolita esta... A ver, con esto lo cambio, con la G, mira, arriba me lo pone, efectivamente. Yo mantengo esto apretado y con la R más grande, con la T, eso es, ¿vale? Entonces, bueno, pues vale, también me habéis explicado que... Claro, suelo, cueva... Hostia, esto es para ponerlo. Oh, qué interesante. Submarino, ojo. Ah, para poner diferentes tipos de suelo, eso es. Hostia, ¿eso qué es? Ah, para allanar. Hostia, qué guay, ¿no? Uh, muy interesante, me parece, muy interesante. Eh, claro, pero es que ahora esto de T, tú vas a ver... R... Claro, pero ¿y ahora cómo cambio yo esto? A ver, extraer, eso es. Vale, ahí te me lo cambia. Vale, pues perfecto. Bueno, pues muchas gracias por explicarme las cosas, alisar, restaurar... Eso es. Y extraer, lo dejamos así. Volvemos a cambiar. Con este lo mismo, ¿vale? Con este me dice que lo lea bien. Dice abajo, pulsa E para colocar marcador personalizado. Uno. Ajá, servicio de localización no disponible. Vale, eso será una cosa futura. Bueno, sea como sea, vamos a continuar con la partida. Eh, que nos hemos quedado en esta parte. Hostia, esto es este hijo de puta, tío. Ya me ha pasado varias veces que me han dado de hostias, ¿eh? Tan identificada. Vale, déjame meterme aquí, que me recupere. Un momento. Y si yo me meto... Vale. Aquí, ahí. Ahí estamos. Hasta arriba. Bueno, me dice... Registra la tierra en tu nombre. Usa el ordenador de base con la E y mueve la terminal para elegir el nuevo lugar. Ok. Yo había puesto ya el ordenador por aquí. Creo recordar. Mira, ahí tengo sodio. Ah, esta es... ¿No lo había puesto? Sí, mira, aquí está. Vale. Ya para acá. A ver. Y ahora dice... La búsqueda en el archivo universal revela que no se han producido reivindicaciones previas en este lugar. La prueba de Sonar confirma que el lugar es apto para construcción. ¿Reclamar lugar? Sí, claro. Reclamo para mí. Y esto me parece que también me da una especie de... ¿No? Que luego me hago un portal aquí o hago una movida así. Entonces cuando estoy en la estación espacial puedo hacer pum, pum, pum. Y me vengo aquí con mi nave y todo, ¿sabes? Automáticamente. Que eso está muy bien. Que claro, que esto es una mierda porque esto es súper temporal, ¿vale? Onda, mira. Aquí tengo todavía... Ah, bueno. Vale, y ahora me dice... Ordena... Ordenador de base en línea. Buscar archivos de ordenador en base. Usa la terminal con... A ver. Accediendo al registro de usuario anterior. Entrada, tarara, a continuación. Ok. Las tormentas azotan, pero los suministros de construcción escasean. Depositando planos de refugio mientras necesita volver pronto. Extrae los planos, ok. Ajá. Puerta de madera angular, pared de madera, panel de suelo de madera, maderamen. Es que me hace mucha gracia. De hecho hay maderamen llano. Y contención de flora, que... Ah, eso es decoración. Ok. Oye, construye bases para usar como refugios en entornos hostiles. Expande tu base consiguiendo nuevos planos de construcción. Regresa tu base para guardar y procesar objetos mientras exploras. Ok. ¿Y esto? ¿No lo he cogido o qué? Sodio. Mojones. Esto yo vuelvo a lo mismo. Exotraje. Yo me imagino que... Bueno. Que eso no va a valer ni un duro. Ahora quiere que me haga todo esto. Mira, está amaneciendo, tíos. Vale, una cosita. Recordaros, gente, que si os amola el juego y lo queréis pillar, podéis hacerlo. A ver... La G. No, con la C. Eso es. La G cambia si lo coges todo. No. Extra E. Claro, es que si no tocas exactamente el trocitín... Crear, alisar, restaurar... Va, déjalo, vale, vale. Estaba probando cositas extra. A ver, déjamelo así. Y vamos a construir... ¿Por qué no me sale ahora esto? Vale. Construye un refugio procedido frente a peligros. Construye cimientos a partir de paneles de suelo de madera. Ok. Con la Z accedo a esto. A ver. Carbono, vale. Vamos a intentar poner... Ahí, con esto lo giro. Ok. Ode, es que no podía estar más en cuesta, ¿sabes? Póngala aquí, aunque está un poquito en cuesta. No pasa nada. Suficiente, vamos. Ya que dice... Paredes, supongo. Y me falta carbono, ¿no? Venga, pues vámonos a farmear carbono tranquilísimamente. Ok. Esto se recalienta, pero creo que cuanto más se recalienta... Más te da, ¿lo veis? Más te da por unidad, entonces... Me parece la pena que se recaliente un poco. Esto es polvo de ferrita, no me interesa. ¿Cómo iré de sodio? No tengo ni idea, tío. No me sale carbono cerca. O sea, carbono... Carbono condensado, no me sirve, ¿no? Más para allá, que hay un poco de sodio. También me decís que me puede hacer una especie de cueva, meterme y así me recupero. También lo podría hacer con... Ah, y me habíais dicho... Y esto es verdad, esto sí que es muy importante. Exo, traje. Eso es, el carbono... No, mira. A carbono condensado. Lo que es, trozos de carne. Cinco unidades cada uno, hostia. Mordita. A ver, total... Bueno, una mierda. Construcción, fabricación, carga, mejora. Encargamento puedo poner... Pues no me acuerdo cuáles eran los stacks que me habíais dicho. No, esto como máximo es de cuatro, no sé qué. Excesión, no sé cuántos. Nitrato de sodio. Polvo de... Silicato, ni idea para qué es esto. Esto yo creo que lo vendo y me saco una pasta, ¿sí? Esto es que... Es que esto es una mierda, hombre. ¿Esto qué es? Proyectiles. Raíz de gama. Hostia, ¿cómo me deshago de ello? ¿Eh? Transformar, me muevo y descartar, vale. Valiendo. Esto geoda. A lo mejor hay alguna cosa aquí que me decís... No, no lo hagas, pero yo creo que esto vale poco. Esto... Polvo de silicato, yo creo que esto... Esto te lo da el suelo cuando lo coges. ¿Qué tal cromático ese bien? Me parece que vale dinero. Moho fúngico. Ecesio. Ni idea, yo creo que esto no vale una mierda. Trozos de carne, 5.000. Vale, cada uno, vale. Este sí me pueden dar dinero. Cobre, quítalo, porque... Me habéis dicho, no, el carbono solo se puede tener en stacks de 100. 171, tío. No lo sé. Vale. Venga, sí. Hostia, es que estaba yo aquí... Qué pesadilla, ¿no? Lo del sodio, tío. Cojo un poco más. Ah, que también tengo que coger el carbono, que es más importante realmente. Para todo lo que tengo que construir ahora. En la cueva. Hombre, lo de hacer la cueva... Hombre, si viene la tormenta a lo mejor sí me interesa, pero si no... Esto daba polvo, ferrito. Vale. La hay de gama otra vez. A ver, ¿cuánto carbono tengo? Tengo de sobra, yo creo. Es que vamos para allá. Y esto, tío, no me sale. O sea... Oye, va. No me sale. Me habéis dicho, le das a la... A la Q ya todo seguido al de salto, ¿sabes? Pero no será al de salto y luego a la Q. Es que no me da. No me sale, tío. No me sale, os lo digo, ¿eh? No sé si es que lo hago mal. O qué hostias, pero... Me habéis dicho, Q, barra espaciadora. Pero a mí no me... Es que va súper lento. A lo mejor con el shift apretado. No me sale, tío. Me lo tenéis que decir eso bien, ¿eh? A ver, con la Z... Quiero... A ver, ¿esto qué es? Pared de madera extruida. Ah, hacia afuera. Techo de madera redondeada. Techo de madera ya... Pero ahí no hay puertas. Pared de madera. Ahí. ¿Vale? Un puertas ahí. Aquí ya quiero palet normal. Que viene, que viene la tormenta. Y cae con esto en teoría... Hostia. Ya solo tengo que poner los techos, ¿no? Pero ponte bien, ¿no, cabrón? Me jodas que me falta carbono ahora. Y polvo de ferrita, ojo. Tío, ¿cómo hostias pongo yo hasta aquí? Vaya mierda, el sistema de construcción, ¿no? A poco me ha gustado. Tío, la tormenta. Me cago en Ross para... No, pobre Ross. Ay, me habíais dicho que estando aquí, que le dé a la X. Llamar carguero, utilidades... Creo que va a ser ahí. Cambiar vista de la nave. Ay, esto. Esto es lo que yo quería hacer también. Vale, gracias. A ver, me tendré que bajar en algún momento, ¿no? Mejor desde aquí puedo poner... Bien. Vale, y ahora en teoría esto... A ver. Eh, coge. No, no. Cogelo. No. ¿Cómo era esto? Ah, para recoger con este botón. Y el ordenador también. Cogelo. No me deja. ¿Qué quiere ahora esto, tío? Me va a morir. Accediendo al registro usuario anterior. Archivos adicionales recuperados. Entrada tan hará. La construcción ha sido un éxito. Se han recobrado los duros del planeta cercano. Planos registrados. Los escaneos indicados dispositivos subterrenos adicionales. Comenzamos la búsqueda. Extraer planos. El registro de entradas está claro que tuvo algo de éxito. Tengo acceso a sus planos y tal vez pueda aprovecharme de sus esfuerzos. Ok. No, aparte de construcción. Unidad de investigación. Ok. Investigar cosas. Ferritas imantadas y nanotubos de carbono. Ok. Métete aquí dentro. Yo no puedo coger el ordenador sin meterle aquí, tío. Porque de verdad que es muy molesto. ¿Ves? Y aquí estoy bien. Dice, expande tu base consiguiendo nuevos planos. Construcción. Desentierra tecnología enterrada para construir nuevos planos. Alimenta tu base para habilitar la tecnología avanzada. Usa teletransportadores para volver inmediatamente a tu base. Eso me gusta. Material avanzado necesario. Ferrita pura. Despliega refinería portátil. Eso es lo que quiero hacer porque quiero hacer aquí dentro. ¿Y esto qué es? Luz de pie con cubierta. Banderita. A ver, ponme una luz de pie aquí. ¡Sí, joder! Tenemos luz, hostia. Creo. Ah, no tengo energía. Vale, no he hecho nada. Vale, a ver, ponme esto, ¿vale? El investigador, ordenador. A ver, ponme esto aquí. Vale. Y ahora dice... La unidad de investigación construida necesita ferrita. Coloca ferrita pura. Vale, voy. Aquí ponemos ferrita de esta. Vale, y aquí vamos a poner... Un carbono condensado y así ya para siempre, ¿no? Empezar. Ahí va, lo que no sé es cuánta necesito. Coloca ferrita pura en la entrada de la refinería portátil. Ah, que tengo que meter ferrita pura en la... No, pero yo se lo he hecho, ¿no? Me estoy liando, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ah, ferrita pura. Esto lo tengo que poner aquí. Una ferrita inmantada. ¡Hostias! Vale, vale, vale. Interesante. Procesado lo que ya está procesado de antes. Ok. A ver, carbono tengo esto. Oxígeno, vale. ¿Qué es esto? Metal cromático. Ferrita pura tienes todavía más. Mierda de hidrógeno. Nitrato de sodio y sodio, vale. Esto aquí, bueno. Fuera. Vale, ¿y ahora qué hace esto? Exotraje. Y ahora dice, fabrica nanotubos. Uno. Unidad de investigación de construcción edita nanotubos de carbono, ¿vale? Pues sí. No me equivoco. Esto era simplemente haciendo aquí. Hazme uno. Con la M habéis dicho que puedo hacer más, pero como solo me piden uno, ¿vale? Vale, ahora simplemente tengo que construir la mierda esta de tecnología, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, al lado. Con la Z. Aquí está. Ah, mira, hay colores. Con la Z lo puedes cambiar el color. Construir, girar. Escalar, activar, colocación. Cambiar, editar, construcción. Cambiar cámara. Cambiar cableado. Oh, vale, vale. Póngelo ahí, ok. Y ahora... ¿Otra? Oye, de verdad, el ordenador no lo puedo coger y traérmelo para aquí dentro también. Joder. Putada, ¿no? No, que no quiero hacer nada. Captura de pantalla de base, registrar base, borrar base, salir. Acabo de borrar base y ya podría quitar el ordenador probablemente, bueno. Para la próxima. Da igual. A ver, es una mierdicasa, ¿vale? Pero lo que quiero es hacer esta parte lo más rápido posible. Más que no tengo muchos más planos, es que no... Vale, dice, consigna los datos recuperados en una unidad de investigación de construcción. Usa los datos para descubrir nuevos planos de construcción. Vale. Unidad de análisis en línea, ok. Sugerencia de diagnóstico. El usuario debería hacerse con datos recuperados de tecnología enterrada. Equipa y utiliza el visor de análisis. Investigar en tecnología construible, investigar en estructuras. Hostia, yo que sé. ¿Será estructuras? Estructuras de piedra, what the fuck. Estructuras de aleación. Energía esencial para vivir. ¿Esto qué es? Módulo de teletransporte de base. Este que yo yo. Esta más se ponía parte de la misión, ¿no? Sodio, dos nanotubos y placas de metal. Ok. Nombre a tu base. Interactúa en el ordenador de la base para cambiar el nombre a tu base. ¿Vale? Va a ser medio de una tormenta chungui, ¿verdad? Vale, a ver. Registrar base, ¿no? Con. Esco... Yo creo que ya la había llamado. Ah, no, pero la había llamado a la neta. Escobase. 001. Aceptamos. ¿Y ahora qué? Si recoge polvo de ferrita... Hostia, es más polvo de ferrita. Estamos buenos, ¿no? Ahora mismo con esto. Esto es mierda y carbono, tío. Hostia, y cada vez que... Esto me da polvo de ferrita, creo. Polvo de ferrita, bien. Y cada vez que haya tormenta, ¿qué hago? ¿Me tengo que meter en la base y quedarme ahí? Hombre, me imagino que luego habrá movidas para que no me afecten estas mierdas. Pero claro, es que no sé ni cómo se descubre. Algo he leído en los comentarios, ahora mismo no me acuerdo bien. Dice, haz no sé qué no sé cuántos que te dará un módulo que te protege contra el no sé qué. Entonces me imagino que esas cosas luego lo podré hacer. Pero claro, es que es como... Geodown. Amaina la tormenta. Ah, yo entiendo que la base... Claro, ya me sale ahí al registrarla. A ver, ¿qué tengo yo ya? Ah, ya tengo bastante. Tira, vale, ya. ¡Oh! ¡Me ha salido! Ah, porque tengo que ir corriendo, ¿no? ¡Ok! Mira lo que he aprendido, papu. ¡Wiii! ¡Hostia, qué máquina soy, ¿no? ¿Qué pasa adentro? ¿Esto que estoy haciendo, unidad de análisis? No, no era esto que quería hacer. ¿Qué me está deseada? ¿Tecnología construible de la... Espera. ¿Qué me dice que hacéis? Fabricar placas de metal, eso es. Cuatro. Con la E me habéis dicho que hago. ¿Eh? No, hostias. No. No. Esto, con la E... No. Ah, cambiar cantidad, espera. Ah, pero ¿dónde pone construir por tres? No entiendo. Ah, tres máximo, pues no tengo más. Vale. Necesito más mierdiferrita de esta, ¿no? ¿Y aquí qué teje yo? No hay nada aquí. Pues más polvitos de estos. Me imagino que esto lo podré mejorar luego, que no tarde tanto, ¿no? En coger la ferrita puede ser o me lo estoy inventando. No lo sé, pero me está gustando muchísimo el juego, tío. Luego, una cosa. Me habéis dicho, ¿lo jugarás en directo? Mira, esta puede ser una energía de láser estrés o baja recarga. Hostia, ¿cómo era esto? Con carbón. Vale, es que si lo jugaré en directo. Y mira, a lo mejor aquí así hago la excepción y si lo juego en directo, pero cuando tengamos que hacer alguna farmeación tocha o alguna movida de esas, ¿sabes? En plan, necesitamos... Es que no tengo ni puta idea de cómo va, ¿no? Pero para farmear y adelantarlo con la serie de YouTube, sí puede ser que hiciese algún directito, ¿sabes? Puede ser. Mira, mira, mira lo que se hace. ¿Cómo era esto? Vale, ya, haces una más. Vale, ¿y ahora qué? Ya dos nanotubos. ¿Vale? Perfecto, ¿y ahora qué? Construye un módulo de teletransporte de base, ¿vale? Pues aquí. Aquí mi TP lo puedes poner... Aquí, a ver. Que ya lo había investigado yo, mi ingresito, he sido de... Ah, pero no va a tener energía. Sí señor, qué máquina soy. A ver, ¿y ahora qué? Energía insuficiente. Suministra energía al módulo de teletransporte. Descubre el reactor biocombustible. Descubre módulos para la base en la unidad de investigación de construcción. Decía una tecnología construible para examinar los planos disponibles. A ver. Tecnologías construibles. Tecnología construible. Ajá. Vale, ¿y esto qué es? Baliza de guardado, ¿cómo? Cuando se activan las balizas son puntos de control de navegación permanentes que permiten volver a visitar lugares específicos. Vale. No me interesa. Y esto luego oxígeno voy a necesitar para fabricarlo, pero sí, sí, házmelo. Ok, ¿y cuántos cuadraditos? Porque me pide un cubo de esos. ¿Lo veis que es un cubo? Coste un datos recuperados. Eso es el símbolo de datos recuperados, ¿no? Y esos datos recuperados... No me acuerdo cómo los he conseguido. ¿Cómo? Módulos de recuperación insuficiente. ¿Entonces? ¿Qué hago ahora? Ahí va mi vieja. ¿Y ahora qué hago? A lo mejor en registro. Ah, descubre el reactor biocombustible. Descubre módulos para la base en la unidad de investigación de construcción. Selecciona tecnología construida para... ¿Cómo? Descubre módulos para la base en la unidad de investigación de construcción. No, pero... Un momento. Registro. ¿Qué es esto, tío? Ah, la guía. Vale. Vale. Pues esto está otra vez. A ver qué pasa, ¿vale? Dice suministra energía al módulo de teletrabajo de la base. Selecciona suministrar energía a la base del registro de emisión. Va, entonces tengo que volver aquí. Pero es que yo no sé cómo conseguir más módulos de eso. Me cago en la puta. A ver qué pasa. A ver. Coste un dato recuperado. Módulos de recuperación insuficientes. A ver. Esto lo tienen que explicar en algún lugar. Módulos seres vivos. Salir ingenieros. Combate. Construcción. Tecnología portátil. Suministra energía a la base. Puedes colocar el cableado donde quieras. Muchas piezas de tecnología de base. Necesitan módulos de energía para funcionar, ¿vale? Así. Realizar descubrimientos. Encontrar edificios. Servicio de ganar. Punto. No. Succion. Ganar dinero. Seres vivos alienígenas. Desplazarse. Pues... Aquí me he quedado todo loco, tío. Creo recordar que había una movida. Con esto... Ah, mira. ¿Eso qué es? Flora peligrosa. Pues no. Es hierba gamma. No quiero hierba gammas. A ver. Reserva enterrada. ¿Puede ser eso? A 65. Vamos a probar. Es que me suena a mí que era desenterrando movidas y te daban módulos de estos. No estoy muy seguro. Ya no sé si se compraban o qué hostias. Es que no lo sé. No sé. No sé. Aquí, ¿no? O sea, esto me es primero. Míralo. ¿Así de fácil? Polvo de silicata. ¿Esto es todo? Registro de minerales. Viquinita. Eso no es lo que es. ¿Ya está? ¿Puede? Buena movida, ¿no? A 273. Depósito de uranio, hostia. A 28. Pues no tengo ni idea, ¿eh? ¿A qué son estos? Es que esto es basura, tío. Microprocesadores. Ok, muy bien. Dame dinero. ¿Eso qué es? Planta mutante. Plantas mutantes. Módulo de tecnología enterrado. Ahí está. Ahí está. Eso es. Te lo pone, tío. Vale, no era tan complicado. Sabía yo que algo de esto tenía que... Esto como que se gasta, ¿no? Vale, vale. Debería ir pillando sodio. Debería ir pillando sodio. ¿Lo he cogido? No. ¿Por qué? Porque soy un puto desgraciado. Tampoco me lo han dado. Tampoco. Hostia, me ha pegado algo, tú. A ver. Tecnología recargada. Vale. Y aquí, efectivamente, hay un módulo de esos. A ver. Datos recuperados por uno. ¿Es esto a lo que se refiere? Creo que sí. Por dos, además. Ahí hay sodio. Vete a cogerlo un poco. Pógeme esto, por favor. Saliendo. 18. No está mal. Bueno, pues ya que... Uy, no. Cambia, cambia. Ya que esto pues sigue cogiendo mierdecitas. Mira, de hidrógeno de este voy a tener que coger luego mucho. Ah, no me deja. Ah, esto es claro. Que tengo que subir de nivel esto. ¿Cómo? Ni puta idea. Joder, este juego es de meterle horas y horas. Me está apeteciendo hacer vídeos largos y jugarlo todos los putos días, 80 horas. Qué casa más bonita me he hecho. Es la cosa más fea y cutre del mundo, pero es muy bonita. Nosotros no lo entendéis. Esto que lo he vaciado aquí, te cagas, ¿eh? Bueno, a ver. Ahora. ¿No aquí? Y aquí en teoría ya tengo, ¿no? Creo. A ver. Tenergía construible. Voy a hacer el generador de energía, efectivamente. Dios santo, qué bueno soy. No, aparte de construcción adquirida. Vale, vale, vale. Piezas necesarias, placas de metal y oxígeno. Ok. Eh, ok, ok, ok. Tengo... Porque no sé si tengo oxígeno y esas cosas. No tengo nada de oxígeno, tío. Me lo acabo de gastar todo. Y las placas tampoco necesito ferritas también de esas, tío. A ver. Hidrógeno, sodio, de todo un poco. Vamos a irlo cogiendo todo. Vamos a hacer una buena farmeación. Sí, me da a mí que voy a tener que hacer un directito de estos de mucha farmeación, ¿sabes? Porque fuera de cámara, no sé, me da la cosa. Quiero que se pueda ver todo, ¿sabes? No lo sé. A ver, que también habrán episodios en los que solo estemos farmeando, ¿no? Pero a ver cómo los planteo. ¡Manteo! ¡Calla, coño! Vamos a por el sodio también. El árbol lo voy teniendo un montón, la verdad no me puedo quejar. ¿Logro desbloqueado? ¡Ah! 8000 unidades, que sean metros, ¿no? Vamos a por el oxígeno, que hay varios. Nada más de hidrógeno, tío. Píralo todo esto porque esto luego es necesario. O sea, claro, que es que me caben dos mierdas, ¿sabes? En la... Voy a tener que... Ah, claro, que también tengo inventario en la nave, tío. Se me había olvidado. ¿Cuánto oxígeno me ha dado? Raíces de no sé qué. Oxígeno 17, ok. ¡All right! Oye, pues el aprendiendo este me está gustando porque... Cada vez soy más eficiente en lo que hago, ¿sabes? Vamos para allá. Vale, no. Esto verde, ¿qué coño es, tío? Espérate. ¿Esto qué es? Esto es nuevo, tío. A ver qué me va a dar esto. Afraíta se llama. Polvos de ferrita que también necesito un montón. Vale. Esto que, hostias, es carbono, pero hay un montón, ¿no? Uranio, ojo. El uranio se pinta de ser muy valioso. Igual me equivoco mucho muy fuerte, ¿no? Pero... Es verdad que habíamos visto... Recalentado, shit. Valiendo. Más polvo de ferrita. Geoditas. No sé muy bien para qué son, pero vale. A ver, que lo que yo necesito es... ¿Por qué no me lo pone ahora, tío? Vale, es que me apetece eso, tío. Coger stacks, stacks y stacks. Pero claro, vamos a ver un momentito aquí. Métete aquí en la nave. Y déjame ver, claro, porque... La nave tiene un montón de estos también. Mira, y tengo aquí tritio. Tritio, isótopo radioactivo que se suele emplear como combustible para el reactor de fusión de motores de pulso. Vale, pues eso se queda aquí. Escudo del no sé qué. Y estos son de puta madre. Exotrajes. Mira, ¿ves? Tiene proyectil, microprocesadores. Esto no se va a ver. Es un compacto microchip de baja temperatura. Se fabrica a partir de metal cromático. Ah, o sea que lo puedo fabricar yo. Ok. Claro, pero es que... Grasa de dihidrógeno... Debe evitarse el contacto de piel de toda costa. Sintetiza a partir de dihidrógeno. Para que me ocupe menos, ¿no? Pero claro. ¿Y dónde está todo el dihidrógeno que he cogido, tío? A ver, un momentito. Nos vamos a meter para adentro y vamos a hacer cosas, tío. Dihidrógeno, aquí. Es que no sé muy bien para qué era el dihidrógeno. Ah, componente clave del combustible de lanzamiento de mierda espacial. Que es esto, ¿no? Vale, un momentito. Y eso se hacía... Sal de ahí. Aquí dentro, ¿no? ¿Verdad? O me estoy inventando. Ajá, así es. ¿Cómo? ¿Cómo? Stop Processing. ¿Por qué tarda tanto? Espérate. Ah, porque se fabrica. No se hace aquí. Se fabrica en el... A ver. Esto, tío, quítamelo. A lo mejor le he cagado, pero bueno. Ah, no, tío. La ferrita necesita hacer las placas. ¿Esto qué es? Fragmento de cristal. A ver. Ah, la nave todavía puedo pasar cosas de aquí, ¿no? A ver, pues... Es que esto dice que son 5.000, pero yo no lo veo tan... Yo creo que prefiero farmear las cosas. La mordita esta. La raíz de mordita. Se vería de los cadáveres de criaturas moribundas, pero también se puede cultivar y recolectar específicamente la raíz de mordita. Que no sé para qué sirve. Voy a quitar. Si es que son 10. No vale nada esto, tío. Esto fuera. ¿Esto qué es? ¿Datos recuperados? No, no. Esto vale. Esto vale mucho. Datos de navegación. Datos de navegación en cristal. Esta unidad portátil. Datos continuos. Información cartográfica relevante de una región planetaria. Se puede intercambiar con un cartógrafo a bordo de una estación espacial a cambio de mapas estelares utilizables. ¡Uh! Eso parece importante. Las geodas sí que valen dinero, ¿vale? Estas las podemos guardar a lo mejor. ¿Qué he hecho? Eh, analizar. Descomponer geodas en materiales utilizables. ¡Hostia! ¿Y qué es lo que me ha dado? No me he dado ni cuenta. Yo quería traerlo aquí. Mierda. ¿Qué es lo traje? Póngelo aquí. Esto es registro de mi nombre Belinita. ¿Qué hace esto? Contenido de metal. Aparece marcado como recolectado por Corvax explorada local. No tengo ni puta idea de lo que hace esto. Quiero vender las cosas que tengo. Y el uranio. Suelo encontrar semifinales medioambiente radioactivo. Visor de análisis. Ni idea. Parece valioso. Déjalo ahí. 310 unidades, eh. Por 5. O sea, no parece... Reflamento de cristal. De un valor potencialmente alto. Hombre, uno solo. Aquí en la nave. Eso traje. Nada más, aquí todavía me caben más stacks. Polvo de esto yo creo que no vale nada. Ahí va. Vale. Esto no vale nada. Vale, lo tengo. Es muy fácil conseguir. Datos de navegación. Esto sí. Sal. Ojo. N-A-C-L. Se puede procesar la refinidad para crear cloro que se utiliza en la fabricación de tecnologías y productos avanzados. Pero también se consigue rápido. O sea, es que a mí ahora mismo... Yo qué sé. Bueno, déjalo así. Vamos a fabricar... ¿Dónde está esto? ¿Por qué no me sale lo que tengo que hacer? Ahí. Hacer el menú de construcción con la Z. Vamos, oye. Mientras la construyes activa la cámara de construcción. Vale. No, no. Z. Reactor de combustible. Ah, me falta la placa de metal. Claro, no me deja, ¿no? Lo pondremos aquí al lado luego. Pero claro, primero tendré que hacer aquí... La quitas de metal. Z. Y con la B paso a la cámara de construcción. Claro, pues puedo poner fuera, ¿no? Esto no echará un muy memoria de la contaminación, ¿no? Sí. Saliendo. ¿Y ahora qué? Caldera B dice... Descubre el cableado eléctrico. Bueno, en sección de tecnología construir una unidad de investigación y construcción... Investigar el cableado eléctrico es gratuito. Ah, sí. A ver. Tecnología construible. A ver. Esto te hace ingeniería. Sí, vale. Hostia, y este vale de 5. Estación de salud. Módulo de pared que se puede usar para recargar la salud. Ah, claro. Esto te lo metes en tu base y recargas todo eso. Hostia, qué guay. Intensificador de señal. Es que la universidad detecta edificios cercanos. ¿Puede... Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Vale, cables. Ok, ¿y ahora qué? Ahora te tienes que tirar de aquí a aquí, ¿no? Pero ¿y esto? Reactor de biocombustible. Está el generador en espera. No conectado. Vale. ¿Con carbono? ¿Ugo oxígeno? No, no. Oxígeno es caro, tú. Difícil de conseguir, vamos. Vale, ¿y ahora qué me dice esto que tengo que hacer? Pero dímelo, pedazo de puto. Cable. Se puede cargar la base. ¿Ya está? No ha hecho nada, ¿no? ¿A dónde espera? Reactor de biocombustible. No ha conectado. ¿Me troto o qué somos? Terminal base. ¡No, no, no, no! Pues entonces para, 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 para. ¡Hostias, quítalo! ¡Hostia, estoy, hostias! Me he quedado sin carbono, ¿no? Pero ¿qué me estás contando en esto, tío? Me parece a mí que los cables se han, se han puesto mal. A ver. Zeta. Cable. No. Colores. Girar, escalar, cambiar cámara, cambiar cableado. ¡No! ¡Me cago en mi puta vida, tío! Esto es confuso, confuso más. Pasar pieza. Activar colocación. ¿V? Hostia puta, vale. Vale, conectado, ¿no? ¿Y esto cómo coño lo quito, tío? Editar piezas colocadas con la C, vale. Vale, ya está. Eso es lo que quería. Ok. Ya, esto sí está conectado. ¡Bien! Probabilidad. Explorar el planeta y ampliar tu base, me dicen. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Registro del ordenador de base actualizado. Regreso al ordenador de la base. Vale. No estaba allí. Ok. Accediendo, dice, al registro del ordenador. Archivos adicionales recuperados. Muy bien. Entrada a continuación. Ahora, directo a la otra visión. Y lo va repitiendo desde la estación espacial. Oh, estación espacial. Ahora sí, nos vamos. Fin del archivo. Y ahora es cuando podemos hacer teleportes de allí hasta aquí. Fin del archivo. Vale. Los archivos del ordenador de base han llegado a su fin. Al parecer, no podré descubrir nada más de ellos. Es probable que mi procesador abandonara su base y se dirigiera a la estación espacial. Vale. Entonces tengo que ir a la estación espacial, ¿no? Con mi navecita, ¿o qué? Anda, mira. Mi teleporte este se sobresale por ADT. Mi TP. Dice, investiga la estación espacial. Sigue los pasos antiguos propietarios del ordenador de la base. Estación espacial está en el espacio, ¿no? Vamos a coger este. Propulsor de lanzamiento 0% o no me jodas. Vuelve, vuelve. Que tengo que recargar algo, tío. No sé ni cómo. A ver. Vale, anda. Y no, no sé cómo se hace. ¿X? Claro, eso es. Hostia, uranio. Vale, uranio sirve para... Hostia, me la recarra entera, ¿eh? ¿Qué hace? Con tritio, dale. Vamos a lanzamiento. No me deja, ¿no? Eso lo tendré que desbloquear luego. Vale. Pero yo tengo que ir ahora... Tiene que haber un mapa de las estrellas y eso, ¿no? Logro, registro. ¿Dónde está el mapa de las putas estrellas? Vamos, sé que estar está, pero... Si yo ya he viajado por planetas y todo. Pues si tengo que ir a la estación espacial. Ya, opciones, nada. No, no. Pues ni puta idea. Déjame ver el registro otra vez. Ahora aquí. Investigar los archivos del ordenador de la base. Has perdido el rastro. Pregunta sobre las extrañas señales de la estación espacial. Vamos, de aquí. Uno y combustible suficiente en el propulsor de lanzamiento. ¿Me estás contando? ¿Y ahora qué hago? Hostia. Dos de pulso, esto. Uranio o combustible de lanzamiento. ¿Cómo se fabrica esto? Con dihidrógeno y placas de metal. Ok. Dihidrógeno. Tengo grasa. Tengo... Claro, pero... Hostias, claro. Pero entonces no puedo hacerme... ¿No era esto? La grasa de puto dihidrógeno. Claro, pero para lo otro. Haz de la placa. Y necesitas también... Sí, hidrógeno normal y corriente. ¿Cuánto? Cuarenta. Hostia puta, tío. Ahora me tengo que ir a farmear de esto. Vale, entiendo. Necesitamos farmear muchísimo de hidrógeno, ¿eh? Claro, porque esto ahora me lo he hecho y como... A ver, un momentito. No, no. Ah, claro, 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 claro. Ah, bueno, no hacía falta que hicieras esto. Hasta aquí. Por cierto, la base estará ahí cerca, ¿no? Claro, yo puedo descomponer esto ahora, ¿no? Extracción rápida. Envía objetos con rapidez a otros inventarios. No, no. Luz con la, ¿eh? Voy a acumular, descartar. No, pero no puedo... No, esto, perdón. Claro. ¿Cómo? Recoger... Ah, no. Lo que quiero es descomponer esto, tío. No me deja, ¿no? O sea, ¿ya se quedan así para siempre? Valor, mil. No lo entiendo, pero vale. Pues me voy por ahí. Ah, por hidrógeno. Ahí, ahí. Esto creo que va a ser un común en todos los planetas, ¿no? El hidrógeno. Hombre, es súper común, ¿no? En el universo, pero... Estoy hablando del juego. Hostia, había, pero ya no lo hay. Ahí, ahí está. No lo veía. Está justo detrás de la polvo de ferritas esto, tío. Cógelo y ya está. Pida todo el hidrógeno este que pueda escapar. Yo lo he convertido en eso sin necesidad. Sin tener que hacerlo. Ay, pero este no lo puedo coger, ¿no? No. A ver. Dale, caña. Ahí, dámelo todo. Y lo que no sé es lo del mapa, tío. Decídmelo en los comentarios. Seguramente lo tendré que desbloquear, ¿sabes? Pues seguro que vosotros en los comentarios me lo... Me lo vais a explicar mejor, ¿sabes? Vale, vale. A ver. Y ahora yo quiero aquí hacer de estos. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Uno en agua? Ah, porque me faltan placas de metal, ¿no? Tres. Bueno, tres es mejor que nada. Ah, bueno, espérate. Claro, ya desde aquí... Vale, pues vámonos a ver si encontramos la estación espacial esa. No acuerdo de la hora. Acelerar. Eso es. Luego para hacer el pulso. Míralo, ahí está, ¿no? Llegar a este ritmo... A ver, se acelero. Mucho más rápido, ¿no? Mira, mira, y esto luego me daba un montonazo de cosas valiosas, pero... Nosotros vamos a hacer el pulso. ¡Bum! Para llegar rápido, rápido, rápido. Es que por lo visto hay que farmear mucho los meteoritos esos, pero no sé para qué. Y ahora mismo, como no me lo está pidiendo el tutorial... Bueno, es que no sé si es el tutorial o es la campaña o son las dos cosas a la vez. Acelera por ahí. Y aquí tenemos que comprar una mejora, por cierto. Sí, señor. Bienvenidos a la primera estación espacial. A ver. Pregúntale a los seres vivos sobre la misteriosa señal. La música y todo, ¿no? De repente. Vale, y se podían comprar cosas por los dos lados. Y hay en un sitio que se puede comprar un... Ya no sé si era para... No, para la nave no. Era para mí, ¿no? Para el traje. Un hueco más del inventario. Equipación de la nave. Modificador de apariencia. No, me voy a quedar así. Me gusto como story. Creo que es aquí. Mejora de exotraje, ¿no? A ver. Esto, esto. Claro, un hueco más. Por 5.000 unidades extra, ¿eh? Sí, señor. Pedazo de mejora, ¿no? Es gratis, ¿eh? Y en todas las estaciones creo recordar que hay una. Porque me lo dijeron una vez en el chat. Ya, señor. Quinto. 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 Servivo espera detrás de tu terminal. Se mira de arriba abajo y parece decirte que no soy un cliente. No se muestra especialmente atento. Preguntar por otros viajeros. Servivo me mira alarmado antes de rechazarme con un gesto. Ok. Inventario de exotraje mejorado. Sí, señor. Ahí, ahora tengo un hueco más. Ok. ¿Esto qué es? Nanites. Los nanites, sé que son súper importantes, pero no me preguntes para qué. Sé que son muy importantes. Si te los puedes encontrar, pues eso. Aquí. Vale. ¿Cuántos tengo ya? 23 nanites. Buah. Soy rico. Investigación de nave. No creo que merezca mucho la pena mejorar la nave. Estos cosas para... Ah, terminal de la arma. A ver. Ojo. Comparar. A ver. La S. Ah. Está buena, ¿no? La S es la mejor. La A es la segunda mejor. 775.000. ¿Y qué es lo que tiene? La mía vale 56.000. 6 espacios. 6 espacios. Un montonazo de espacios más. Vale, vale. No he dicho nada. Ahora mismo. Estoy mirando, ¿eh? Comparación de mejora de multiherramienta. A ver. Aumentar espacios de tecnología o mejorar clase de multiherramienta. Añade espacios sin coste. Luego una ampliación de espacios y multiherramientas, ¿eh? ¿Cómo? Instalar espacio. Una ampliación de espacios. Ah, con nanites. Hostia. Ya sabemos para qué son los nanites. Ahí. Luego enfrente había algo. Mira. Estos son más nanites para mí. Nanites para mí. Para mí. Tú lo tú la. Hello, ¿eh? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿eh? Mira, más nanites, tío. Y esto, o sea, yo me paso por aquí y se lo puedo ir robando y nadie me dice nada, tío. Extraer nanites. Ojo. Ni idea. Requiere pase a Atlas. No sé qué. Hostia, hostia. Pero así movidas aquí que hacer en este juego, ¿eh? Ya los he cogido, ¿verdad? Sí. Ajá. Es que aquí no se puede usar la multiherramienta. Aquí me toca ir andando y ver. Ya le doy lo que es la misión. Ahora mismo estoy buscando a ver nanites gratis. O sea, gratis o baratas. Mejoras gratis, bonitas y baratas. Ojo. Un montón de nace de nanites. Hostia, todo lo que me ha dado, ¿no? Siente de desesperación, estación espacial. Y se acabó. ¿Esto qué es? Terminal de comercio galáctico. Oh, aquí puedo vender mis movidas, ¿no? Ah, yo tenía cosas para vender. Vender. La daga del no sé quién. Véndela. 11.000 pavos. Todo esto nada. Anda, mira. El metal cromático se vende bastante bien, ¿eh? Puedo vender 290. ¿Metal cromático lo hice yo en la refinería, puede ser? Pero una opción de metal procesado de cambio... Es que no me acuerdo cómo lo hice yo esto. Pero se vende bien, ¿no? 70 y pico mil está bien. Ojo, nada. Datos de navegación nunca. Datos de recuperados. Tampoco sé para qué es eso, pero vale. Ni idea. No sé si cogerlo o no. ¿Te das misiones? ¿Cómo? Gente de misiones. A ver si no entiendo nada, tío. Seguido está detrás de una tremenda, te mira de arriba abajo y parece decir que no soy un cliente. Preguntar por otros viajeros. Esto es aparte de la misión, ¿no? Seguido no me voy a dar nada a Mazdo para rechazarme con un gesto. Nada, tengo que seguir ahora. Tengo que encontrar a alguien que hable mi idioma, yo creo. ¿Qué duda? Enviado. Otro que habla en chino, tío. Parece agresivo. Repetir 16. Oh, es verdad, lo de la señal, claro. Pero cuando parpadeo veo la misma luz roja que me clava en su mirada en la misma baliza de emergencia. Claro, 16. Oh, este era. Te estamos observando, viajero amigo. Hostias. Encuentra lo que hemos dejado para ti. ¿Qué me habéis dejado, tío? Pese a que es el extraterrestre el que habla, las palabras no son suyas. Me repite una cadena de código a través de un destello rojo conectado directamente a mi exotraje. La luz carmesí se desvanece y veo al serbio fulminándome con la mirada. Parece que no ha visto nada de lo que ha ocurrido. Debo irme. Que tal vez el ordenador de la base sea capaz de sacar algo en claro de este código, ¿ok? ¡Ajá! Vale, estación espacial visita, no sé qué. Dice, usa el teletransportador para regresar a tu base al instante, ya. Oye, espera. Es que no puedo comerciar con nadie, ¿no? Porque... No me hace su sitio, así que hago, tío. Es otro. Banco de datos... Ah, no. Estoy con orgullo hacia los bancos de datos que lo rodean. Pantadas y pantadas de cartas geográficas. ¡Uy! Voy a intentar cambiar cartas específicas. Comprar mapa al azar. 15 nanides. Ostias. No sé lo que es eso. Me explica un poco lo de los mapas y esto, porque esto sé que es importante. Carta de navegación planetaria. Comprar. ¿Por cuánto? Intercambiar una carta. ¿Por 99 créditos o cómo? No, por 99 créditos, ¿no? Oh, oh, no. No entiendo. Intercambiar datos de... Es que no sé qué es esto. Vender, nada. Carta de navegación planetaria. Navegación planetaria. Carta de navegación planetaria. Carta de navegación planetaria. Es que no lo entiendo, tío. Intercambiar. Carta de asentamiento. Oh, esto es de las cosas nuevas, seguro, tío. Pero no tengo ninguna, ¿no? Intercambiar. ¿Qué es lo que me ha dado? No sé lo que he hecho. Carta de navegación planetaria. Dartos cartográficos. Ah, estos son para ir a conseguir cosas de valor, creo, ¿no? Pero a cambio de qué, tío. ¿Qué es lo que he perdido? No me ha quedado muy claro. Bueno, y por aquí ya hago el teleport tranquilamente. Ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Vámonos para base. Voy a continuar con la misión principal. Tus datos, tus bases, todos, ¿no? Tus bases. Aquí es, escobase 001. Viajar a escobase 001. Vale. Esto está muy bien, ¿eh? Para hacer el TP está muy bien, muy bien, muy bien. Y la nave, creo recordar que también hacía TP, ¿eh? Si no, pues bueno. Entonces, las cartas de navegación estas ahora... No sé cómo, pero se usan y te dan algo en el planeta... Que te permite ir... O sea, conseguir cosas de mucho valor, creo. Tu plan de sistema, míralo. Ya aparezco aquí. Ya se ha quedado esto sin chispa, tío. ¿Y qué es lo que perdió, pues? Punto de interés. Una carta de navegación planetaria, no sé qué punto de interés. Esto es. Trazar rumbo, claro. Oh, pero esto es un misión secundaria, entonces. Datos recuperados. Tecnología recuperada. El núcleo recuperado de una tecnología antigua. En su forma actual resulta ilegible. Estos bancos de datos se pueden consignar en una unidad de investigación construida. Claro, esto es lo que uso para la investigación. ¿Y esto qué han sido? ¿Por registros minerales? Pues no tengo mucha idea de cómo he conseguido. ¿Qué es lo que le he dado yo a este, tío? ¿Ves qué ruedito hace esto, no? Y aquí está mi nave bien aparcada, aparcadísima. Vale, gente. De todas maneras, aquí se va a despedir un escocés. Y nosotros, pues, nos veremos en el próximo vídeo. Seguro que me vais a explicar todo lo que he preguntado. Y de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer vídeo. Muchas gracias por contestarme las preguntas del primer vídeo. Y ya sabéis que dentro de un poquito nos volvemos a ver, a hablar. Yo qué sé. A tocarnos por la noche. Bye, bye. Bye. Bye.